María María, tú que me llenas de amor Eres la luz que me lleva al Señor En mi canción te traigo poemas que me hablan de ti En las mañanas cuando sale el sol Veo tu rostro cerca del Señor En la estampita que cuelga del cuadro de mi habitación Dios te salve María María, Virgen cura en el parto Y en toda tu vida En tus manos ponemos Nuestra fe y esperanza Madrecita querida No te apartes de mí Dios te salve María María Virgen cura en el parto Y en toda tu vida En tus manos ponemos Nuestra fe y esperanza Madrecita querida No te apartes de mí Dios te salve María 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 Virgen cura en el parto Y en toda tu vida En tus manos ponemos Nuestra fe y esperanza Madrecita querida No te apartes de mí Dios te salve María 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 Virgen cura en el parto Y en toda tu vida En tus manos ponemos Nuestra fe y esperanza Madrecita querida Madrecita querida No te apartes de mí No te apartes de mí No te apartes de mí Gracias por ver el video